Hola mis simulguitas, hoy les voy a demostrar cómo hacer la misión de verano de este 2021 pero primero me gustaría que vean los vídeos de años anteriores porque posiblemente les hagan falta para poder hacerlas una vez estamos con eso listo podemos ir a cualquiera de las ciudades portuarias y empezar a hablar por el Sailor Dionysus que nos va a llevar a la isla una vez en la isla vamos hacia el lado izquierdo en vez de ir hacia Vulcan como tal y puedes explorar el mapa que fue lo que yo hice primero, unas cuantas batallas llegando así que lleguen algunos poques son batallas de nivel 40 o 50 más o menos, nada difícil y pues avanzamos una vez en la isla pues vi los spawns y digamos que estaban los poques del año pasado con sus formas y también tenemos a Squirrel, hola Squirrel y pues su familia como tal verdad entonces la familia Squirrel y su escuadrón están cerca también podemos encontrar a Dermanyton con su forma y no lo encontré en el mapa porque no andaba buscando los poques así que dejemos eso de lado estuve explorando y vi a el intercambiador de puntos de verano vi los ítems que normalmente están y como lo más carillo fue el reroll ticket no vi la montura de Salamence entonces fue que ya la quitaron en fin, este hotel no me dejó tomar ni siestecita tampoco y pues aquí hacia la izquierda encontré el inicio de la quest, como verán fue así como después de mucho rato al cruzar este puente pues se inicia la quest, empiezan a perseguir algunos empecé, bueno no a mí sino a Bianca exploré el mapa sin más y pues terminé de ver todo prácticamente podemos nadar como pueden ver pero para poder encontrar a Bianca además de que fui a hablar con los empecé que no me dijeron absolutamente nada pues noté algo en los árboles, interactuamos con ellos y algunos nos dan un pequeño mensaje que fue lo que encontré por este lado dice aquí no hay nada entonces aquí no hay nada, sigue revisando los árboles pero se me acabó el tiempo, es con tiempo así que tuve que volver a reiniciar la quest, solo volví a cruzar el puente esta vez sabiendo dónde buscar empecé a tocar o interactuar los árboles y miren ahí estaba ahora dice ir hacia el museo y preso pues el museo está en el centro arriba me fui y ahí estaba y ahora ella dice voy a la playa por el oeste no fue directamente en la playa, fue por ahí y de ahí por el centro de Pokémon había un muro y lo atravesó y yo dije pues vámonos a Nani, digo digo crucemos la cerca y pues aquí aunque me persiguieron y todo pues yo me puse a dar vueltas aquí sale Froakie por cierto y pues nada pues hablé con con Bianca que resultó ser Latios y resulta que pues hay un problema y tenemos que ayudar entonces Bianca nos dice habla con mi abuelo que está en el museo me voy para el museo entonces corre 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 por el mismo lugar que salimos pues por ahí este digo que entramos salimos y después pues nos toca volver a entrar por ahí porque eso es lo que nos dice el abuelo después de una larga charla lo ocupamos con Bianca y pues vamos de nuevo a Nani, digo digo a la cerca entonces una vez hacemos eso vean que es el mismo camino nos hablan tanto Bianca como Lorenzo sobre el problema que está enfrentando Latios y pues tenemos que ayudarle a Latios que otra vez está en el museo así que para ahí vamos aquí en el museo vemos que está está bien pero pero no del todo y ocupa fuerzas entonces Latios se fue a esconder porque la empezaron a perseguir pero ocupamos que Latios se recupere entonces ya nos estamos haciendo colocho la cosa es ir por Latios y miren nos mandaron refuerzos los malos a Cabotops y Cabotops si Cabotops nos ve entonces nos manda de reinicio a la entrada del museo si Cabotops nos ve nada más nos grita y listo y eso fue lo que me pasó me vio Cabotops le doy que sí a la opción 1 y retomo no puedo ir a ningún otro lugar como verán todas las entradas están bloqueadas y pues normal toquemos los árboles dije al rato sale ahí estaba ahora Latios adivinen por donde fue al museo así que nosotros también seguí evitando a los Cabotops solo por si acaso una vez en el museo Latios pues le ayuda a Latios a recuperarse un poquito no demasiado a recuperarse y pues nos toca pelear aquí están Marielin y Riot y pues a enfrentarlos lo tuve que hacer unas dos veces la primera vez fue un fail ya que Grenin ya amablemente me tiró pues tóxicas y pues me morí no había intentado pero si se puede usar ítems entonces normal hubiese revivido un par de Pokés y listo que fue lo que hice la segunda vez no la pensé mucho pero si quieren pensar algo donde no ocupen gastar ítems pues ustedes verán prueben estrategias una vez los vencen los malos se rinden y dicen pues ya no vamos a hacer barrera verdad pero como verán después de muchos busteros de estos Pokés se desarrolla una especie de tsunami en la zona entonces ustedes tal vez sepan el agua cuando va a hacerse una ola es jalada entonces seca todos los ductos de agua que habían en la zona para después tirarnos el agua por eso cuando salimos de acá a salvar otra vez a Latius y a Latias vamos a ver que no hay agua y nos toca caminar en el desierto tratando de salvarlos intenté esta parte literalmente por dos horas y no podía intenté enfrentar a los Cabotops y salvarlos de llegar pero no podía lo que tienen que hacer es hablar con Bianca y salir corriendo literalmente hacia Aerodactyl no lo piensen aprendense en el camino vean que se los pongo lento eviten a Cabotops y tomen el camino directo estrategia ese es el paso número uno paso número dos Sharpedo con Choice Card o algún poke que se mueva rápido verdad y usar Destiny Bomb no duren mucho en la batalla porque si no pasa lo de este que se les reinicia yo lo intenté unas 3 o 4 veces haciendo este método de diferentes formas y pues esta fue la que me funcionó una vez terminan esta batalla y termina la quesa y Bianca y Latios pues los felicitan nos cuentan que Latios no sobrevivió lo que quedaron fueron sus cenizas en la pokebola y nos regalan un reroll y nos dicen que por haber ayudado Latios está en favor de darnos la forma de verano de lo que tengamos un Latios o una Latias en mi caso yo no lo tenía entonces no se preocupen fui y capturé el mío me detrasé un poquito en eso también y dije bueno pues aquí está mi Latias que me salió tímida me va a enviar pero ahora luce con su forma de verano y listo ahí está muchas gracias chicos por haberme dado consejos durante mi rato grabando durante mi rato fuera de grabar los que me motivaron a grabar porque ya me había rendido directamente quiero agradecerle a de Eden Edens ese nombre con muchas x a a Speed a Iceflake a Alex que todos me dieron diferentes como metodologías de poder lograrlo y bueno eso sería por hoy les pido sí que por favor dejen en sus comentarios ideas de videos que quieren que hagan o este también informarles que voy a también subir un video corto sobre la misión o la actividad de las carreras para que sepan más o menos de qué trata y qué tienen que hacer chao y y y y y y y y